Y vamos a tocar esta rola que nos están pidiendo De las rolas pedidas de Gol Sonido Galuga Y toda la banda de Guerrero que está con nosotros en esa noche Vamos a bailar en esta rola Y vamos a dedicarse a la Juanito Live para que la grabe, para que la suba en esa noche Y vamos a dedicar esta rola para todas las mujeres que están buenas Buenas, buenas, buenas Como la Madrina, como la Lupita, como la Anita Como quien más, como la Mari Como quien más, compadre Como la Catalina, la Paola, la Andrea, la Francisca Y todas las mujeres que están bien buenas Sonido sin beige Como la Tania, que está bien buena Vamos a bailar Juanito Live Vamos a bailar en esta rola Tema dedicado para las mujeres que están bien buenas Como la Madrina Como la Madrina Estas, estás, estás bien buena Oye Madrina, Laurita, Daisy, la Katie Moreno Estás, estás bien buena El Chucho, Jocely Garaceli, Alex Cielo El de las muñequitas hermosas Pura, pura VIP, pura VIP, pura VIP La rubia, la Chessy Esta noche para Alineis Aline la muñeca, Manny la sirena La More, que ya la perdimos al amore Se va a su saludo, esa Tydy Menis Y todas las pinches cuadros Que baile las sombras Aunque tiemble la tierra Organización Estrellas del Éxito Reyes del maldito imperio Ese maldito diyote Hoy con Cibet Tema dedicado para DIN TV El gente más cachoso Que como le gusta esta rola Porque están bien buenas Vamos a grabar Juanito Light Que baile la más buenota de la noche Estás bien buena Estás, estás, estás la buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás la buena Viene el sonido twist Esta noche el villano Dice por qué no venimos Muchos No sabemos si vamos a regresar Porque antes de que eso pase sonido Si veis Toda la perra vida Te vamos a apoyar Cholotes de Trots 1, 2, 6, 7, 1, 5, 2 Es Pocky, Kuky, Shy El Charpy Ese para dos pituches gigantes Gigante Gigante El cara Sólido sin ver Esta noche el Gasparín El Catrín El Catrín y el Gasparín El Catrín y el Gasparín Pochis, Garocho, Canario, Saúl El Catrín y 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 el Sonido sin juez Sonido sin juez Sonido sin juez Estamos ahí apretaditos el tiempo Pero respetando los horarios Horarios